¿Qué tal amigos de Simabike? Hoy les traemos la nueva Cube Aim Modelo 2022 Es una bicicleta rodado 29 De cuadro de aluminio Es la gama de entrada A las bicicletas de montaña de Cube Tenemos un grupo Shimano Tourney Dos por ocho velocidades Tenemos un cuadro de aluminio Con pipa de dirección cónica Y tenemos lo que es el cableado interno De frenos montamos Unos frenos Clark hidráulicos Con discos de 160 milímetros En general una muy buena bicicleta Para las personas que buscan iniciarse en el ciclismo de montaña Y no tienen un gran presupuesto para invertir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.